Ese wey da miedo wey, dale, le dicen el tripachoncha wey Ya 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 wey Así no se esta cocinando, esta quemando toda la carne Segunda hamburguesa Puro gordo me lo cojo Le esta poniendo muy complicado el campeón Antes de grabar No, pero que se ve No, es la niña Chete robos wey Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Y somos Gacobatengadín, chiquitín, nuevo video en el canal Y amigos, esta vez tenemos un reto que a usted les gusta demasiado Que le encanta, que es la competición de comida Oh, estos retos casi no me gustan porque no soy tan bueno Pero vamos a hacer el intento Así que ya saben, aquí les dejo principalmente antes de empezar el video La tabla, como va Va Kevin punteando con dos Yo voy atrás de él con dos Porque él tiene los dos títulos que Carreo tenía antes Mi campeón Yo voy atrás de él y los demás van ceros y otros llevan uno Así que ahí vean la tabla para que vean como va este reto Aquí en Somos Gacobatengadín Y ahora tocó el reto de quien come más hamburguesas Lo estaban pidiendo mucho en el canal de Nodin Y ya ha llegado el momento Este reto sí va a estar cabrón Porque imagínate, vas a chingar unas hamburguesas tan grandecitas A ver cuántas me logro comer Y aparte, yo sé que muchos dirán Ah, ¿por qué no le hicieron con las hamburguesas del mall? Porque hoy hicimos una colaboración con Charly Unas hamburguesas, dicen que están muy ricas Nodin, tú ya las probaste Yo tengo el gusto de probarlas Pero hoy va a ser el día Y pues vamos a ver quién come más hamburguesas Quién es el ganador Ojo, yo sé que en otros videos anteriores Hemos hecho equipos de cuatro, de tres Y entre ellos se apoyan Pero hoy no No, hoy solo va a haber un ganador De todos, solo va a haber un ganador Solo uno se llevará un título Porque lo estamos poniendo más complicado Y no le vamos a dar Pues que ganen tan fácilmente esos títulos Venga, venga Va a estar bien difícil, pero bueno Bueno amigos, las cosas van a estar así Van a haber dos equipos de cuatro Y uno de tres Vamos a ver quién de esos va a comer más hamburguesas Así es, Nodin va a estar complicado Solo va a haber un ganador Un ganador el día de hoy Un ganador Ahí se van a ir acercando Por esos ocho mil pesos al final de la temporada Sigan pendientes aquí en el canal Así que Nodin, sin más que decir Comenzamos Amigos, amigos Se acaba de modificar los bloques Ahora sí vamos a hacer Tres equipos de cuatro Doce competidores en total Porque acá va a llegar la cocha Y el chino Que los teníamos contados Pero no se apuraban Así que íbamos a iniciar sin ellos Pero ya están acá Así que esto se va a poner más cardíaco Más personas Más competencia A ver quién traga más El día de hoy, amigos Espérate Es que me hiciste Diputado ¿Cómo se siente hoy para este reto? No, me siento preparado Güey, pero Ey, pero aquí es tan formal Lo que pasa es que tenía compromiso Y apenas Yo acabo de llegar Hasta la cita Puede jugar Alegre con Carlos Morales Bueno, amigos Vamos a empezar Como siempre Con una pequeña tómbola Que saque uno con uno Ya saben Se va con ese equipo Dos con dos Y tres con tres Suerte Ah, bueno, no suerte Porque no hay compañerismo Aquí no hay compañerismo Aquí no hay compañerismo No hay compañerismo Ojalá no me toque Ni con el carrizo Ni con el robo Porque ya valí verde Ojalá me toque uno Que coma harto Güey Porque la neta No, no hay equipo No hay equipo No hay equipo ¿No hay equipo? Aquí es individual Que gane Quien coma más Solito Solito Aquí No hay compañerismo Estamos viviendo Acá Acá, amigos No hay compañerismo Muchos piden aquí No, no hay compañerismo Al día te la vas a rajar tú No, no, no Pintas si está la sal Pinche sal que tiene No, no Viene un convertidor fuerte El diputado Calvillo Es el que come más Güey No, no No, no Son rivales No, no Somos rivales Son rivales A ver Tío Noidadín A ver Mi guardia el mío Listo Pero bueno, amigos Solo falta el gato Que ya viene en camino Y vamos a empezar esto Ya llegó otro rival más fuerte Güey, no que come más Ese güey da miedo, güey Dale Le dicen el tripachoncha, güey Dale el premio ya, güey Ya, 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 güey Amigo, llegó el gato ¿Está, gato? Listo Ahí está Venga, güey Si tú vas primero, venga ¿Qué equipo te tocó? ¿Qué bloque más bien? ¿Qué bloque? A ver El uno Venga Venga, gato, vas tú ¿Qué bloque? Los más como el bota Venga Pero aguanta, gato Déjame decirte Déjame decirte Espera, espera Te voy a explicar algo No hay equipo No hay equipo Aquí es individual Aquí va a pasar Los que somos uno Somos cuatro ¿A quién come más hamburguesas? Es individual Hoy solo va a haber un ganador En total Entre todos Va a llevar un título Así que Está de más Nada más somos Falta ¿Quién tiene el uno? Es el bloque El bloque uno A ver Chavos ¿Quién tiene el uno? Ahí ustedes Venga, el uno ¿Qué? ¿Nadie? Uno, uno No, aguanta No sé qué tengo Venga, vamos a ver A ver, a ver ¡Tú! ¡Aaah! ¡Qué cierto! ¡Prende! 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 Bueno amigos, ya vieron Me tocó El primer bloque GatoBlock El Carrizo Y Huichín Chaquetín El Nuegadín ¿Qué bloque eres? Número dos Dos, venga ¡A huevos! No, güey, estoy otra Dos Dos, venga ¡Dos! 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 El bloque 3 Está el CJ La Cocha El Diputado Calvillo Y el Robocop El bloque 2 Está conformado por el Tío Gordito ¡Puroso Maduro! ¡El Mol! ¡Kebi! ¡Puro finche tripudo! ¡Dos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te pases de ver el Carrizo. ¿Pero ibas tú también, bicho? No, 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 no. Si me molesta el canal, estoy concentrado, güey. Nos estamos concentrando aquí ahorita, güey. Está ahorrando el kipe, güey. Y van juntos, ¿no? Sí, güey. Van a barbear juntos. Así que ahorita es junto, amigo. No pasa de te verga, así es contrincante. Sí, pero me arrebretan juntos, güey. Amigo, yo me estoy llenando con la primera. Sinceramente no he acabado ni la segunda. Y por lo que noto aquí, se valen estrategias. Y una de ellas, lo estoy viendo enfrente de mí, el Carrizo. Chíquense qué estrategia está usando, mira. Acuérdate del primer video de los tacos. Tengo una frituradora, güey, mira. Ya, ya acabaste. ¿Tú, Carrizo lleva dos hamburguesas? ¿Tú o una? ¿Otro dos? Una, una, una. Una hamburguesa más, por favor. Una más. Yo me estoy llenando. No, mami, apenas llevas una, güey. Ni una, güey. Te vas a caer un pedazo, güey. Mira, güey. ¿También te llenaste? Ya, güey, me estoy llenando, güey. Es importante que pongas un récord ahorita. Porque faltan dos equipos. Si te comes esas, te irán tres. Va a ser su motivación para romper. Tú tienes que dejar la vara más alta para todos. Esa siempre. ¿Cuánta hamburguesa que estás aquí? Te voy a devorar rápido. Ey, buchi, ya no puedo pasar. Mira, todo un ritual tiene, ¿no? Yo, sinceramente, no sé. Bueno, para este reto, yo me quedo con una hamburguesa, nadie. ¿Sabes qué es lo chido de esta hamburguesa? Se pueden hacer tacos de cebolla, güey. Ay, papaya, güey. Te como cuatro, güey. Eres el rey. Sinceramente, eres el rey. Bueno, no hagas con cuánto quedaste. Una y media. Güey, me la tengo que comer porque no la voy a desperdiciar, güey. Pero prácticamente ya está fuera. Ya, ya estoy fuera. Eliminado. Voy a llevar la papita, la papita. No, hombre, puedo dar otra. Ah, no, 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 mamita, no, no. Así no se está cocinando. Está quemando toda la tarde. ¡Curosillo! Está me echando primero a mí tantito. Hay que llevar cursos. ¿De qué van a querer sus hamburguesas, chicos? ¿De pollo? Hay de rey, de pollo, al pastor, barbacoa. Ay, mi chulo. ¿Por qué no me contratan a mí mejor? Hay más venta, puedo decir. Hamburguesas, hamburguesas. Es que esa estrategia comercial fue chulo. Órale, órale. Bueno, amigos, sinceramente, yo solo comí una hamburguesa. El gato, una. Y el nogadín, una y media. Están muy ricas, pero lo que me sorprende, yo ya sabía que en estos retos, el monstruo, el depredador, es carrizo. No por algo, él es el campeón de la temporada uno. Y va nada más y menos que tres hamburguesas, ¿eh? Esta es la tercera mía. Mira, chíngase, no es mentira, tres hamburguesas. Carrizo, ¿una más o aquí dejas tu récord en tres? Una más, güey, una más. ¿Una más? Una nada más. Ahí va. La carne a mí me encantó en especial porque está muy jugosa, está muy rica y la neta que el sazón está de 10, ¿eh? Gracias. Gracias. Vamos por la cuarta hamburguesa de Carrizo. Va a poner el récord para lo más participante. Es muy complicado, muy difícil. Diputado Pelillo, se la están poniendo muy complicada, ¿eh? Da miedo ese joven. Palillo, ¿cómo lo ves? Todo está aquí en la mente, concentrado. Y en la panzorra. El dueño del bicampeonato. Voy a comer cinco hamburguesas nada más. ¿Cinco, ah? ¿Neta? Ahí lo vas a ver, sí. Cinco nada más. ¿Cómo ves a tu hermanito menor? No, pues esperemos que le vaya muy bien en este contienda. Yo creo que me voy a comer unas cuatro. Esta es la cuarta, mía. Hay que acariciarla. No manches. Vamos a ver cómo va Carrizo con esa cuarta hamburguesa. Bueno, amigos, déjenme comentarle e informarles que le está poniendo muy complicada el campeón. Carrizo ya casi se acaba la cuarta hamburguesa. Las palabras se me quedan. Las palabras se le quedan. Yo traduzco, güey. Dice que ya siente por acá la comida, pero va a seguir tragando. Que se la pelan todos, dice. ¿Irías por la quinta? ¿Irías por la quinta? No mames. Diputado Pelillo. Diputado Pelillo. ¿Alguna palabra? Me estoy quedando sin pelo ahora, sin palabras. El diputado Pelillo la tiene complicada. Cinco hamburguesas. Es demasiado. Sinceramente, me sorprende mucho. Vamos por la quinta. Así que en un momento más le daremos a conocer si Carrizo acaba esa quinta hamburguesa. Esperemos que no la deje a la mitad y ponga ese récord muy complicado para todos. Amigos, vamos a reportarle cómo va el Carrizo con la quinta hamburguesa. Carrizo ya se comió la media tapa. Se siente bien pesado. Hinchado lo veo, güey. Ya sé que todo está aquí, güey. Todo está en mental, dice. Ha concluido Carrizo con su quinta hamburguesa. Impresionante lo que está haciendo este muchacho. El estómago de Carrizo cómo quedó después de cinco hamburguesas. Ya lo quiero, güey. ¡Eh, Carrizo! Cinco hamburguesas. Cinco hamburguesas. Vámonos con el segundo bloque y vamos a ver qué tal lo hacen. Tío Gordito, Dosme, Kevin y Mol serán los competidores. Yo siento que quiero ganar el Tío Gordito luego potencial. Tío Gordito, ¿listo? Así es. ¡Ah, mil! ¡Mil! ¡Mil ya convirtió en mil otra vez, ¿verdad? ¡Mil! ¡Es que lo movieron, güey! Mira, Mil, los tíos ya se empaparte siempre. Comenzamos con este reto en tres, dos, uno... ¡Arráncamos! ¡Arranca! Kevin empezó con la primera... Tío Gordito, tranquilo. ¿Ah, le va a aplicar una técnica? ¡Tío Gordito! Empezamos con esa técnica, copiando técnicas. ¡Muy la madre, copia técnicas! Bueno, amigos del equipo dos, ya uno acabó las dos hamburguesas. Y ese es Kevin, el dueño de los dos campeonatos. Y voy por otras dos. ¿Otra dos? ¡Otra dos! ¡Venga! Kevin, vas recio, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vas tranquilo, te sientes tranquilo. ¡Tío Gordito! La técnica de que está usando usted de carrizo, creo que no le está funcionando, ¿o sí? No, es de carrizo, esa es mía, güey. ¿Quieres calma? Kevin, va por la tercera, ¿eh? Venga, 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 venga. Con calma, con calma. En menos no presiones. ¿Y el pequeño Mil? ¿Cómo vas? Ya pasó la hora de la comida, güey. Vamos, Mol. Ahí está, ya el último pedazo. Venga. Una más, una más, Mol. ¡Eso! Mol, no querer más hamburguesa. Estoy hasta la puta madre de comer hamburguesas diarias. Ya estoy llorando. ¿Por qué no me dan un bistecito? O un pollito. No hay que pura hamburguesa. Estoy aburrido. Además, Mol me tiene con desayuno, comida y cena de hamburguesa. Yo ahorita comiendo hamburguesa. Bueno, amigos, y el tío Gordito va también por la tercera hamburguesa empatando a la minicocha. Tío Gordito, la tercera, la tercera hamburguesa. Venga, tío Gordito, solo falta esta y dos más para empatar a Carrizo, ¿eh? Nada más. El diputado pelillo. Está duro, güey. Aguado, te zamana. Venga, Kevin. Kevin, ya está destrozando la tercera, ya la está casi en la cava. Una más, Kevin, que ya irías a la cuarta. Ya irías a la cuarta. ¿La pedimos de una vez, no? Creo que sí. ¿Sí? Dale, una más, una más. Venga, Kevin, ya irías cuatro, ¿eh? Cerca, cerca del empate. Vamos, Kevin. Ya no puedo, güey. ¿Por qué, Mil? Pon tu corazón. Mira, como tú me decías, cuando participamos, respira, tranquilo. Piense de una rica hamburguesa con papas, con tocino, con queso de residuos. Mol, venga. ¿Un qué? ¿Una más? No, creo que una. Dos más. La cara de Milo dice todo que apenas va terminando la segunda hamburguesa. No, no importa que estés grande para comer mucho, sino que el estómago no te da para eso. Este es un deporte también, Mol. El hongo me está fallando, güey. Palillo, ¿cómo va, palillo? Mi hongo, güey. ¿Sí? Me está fallando, güey, ya me he empezado a hacer. Ya te invadió todo el herpes, el cuerpo, ¿ah? Sí, güey. No, manche. Venga, tío, ahorita está como la mirada semi perdida. Kevin ya acabando la tercera. El pequeño Milo ya no puede, güey. Venga, Mol. Amigo, un competidor ya no pudo con dos hamburguesas. ¿Qué, Mol? Ya me llené, güey. ¿Ah? Y luego si como mucho, voy a mitad, güey. ¿Ya le doy una nalga el experto de hamburguesa? El pequeño Milo experto de hamburguesas ya no quiere. Mil, por favor, Milo. Una más. Una más. Ya no, ya no. Una más. Renuncio. Y le faltó todavía un pedazo. Un pedazo más. Ya no, ya renuncio, güey. ¿Va a grifar con la cuerda? Puede ser, pero si no sé, me está bajando muy como piedra. Aquí están todos los competidores. Yo gordito con la mirada perdida ya. Ya está bien parido, mira. Amigos, el segundo bloque ha concluido. Los participantes ya dijeron que están hasta el tope. Participante, Kevin, ¿cuántas te comiste? Tres nada más. Tres hamburguesitas. Venga, ¿yo gordito? Tres. ¿Tres también? Dos. Dos del palillo. Ahí ya te empezó el palillo. La neta, está muy difícil. Pensaron que era fácil el reto de la comida de quién come más. Sinceramente, no, este es un deporte. No opto para todos. Carrizo lo ha demostrado. Se ha ganado en el de alitas, en el de tacos, en el bochos. Ahora, hamburguesas. Entonces, así va la competencia de hamburguesas. Sigue liderando Carrizo con cinco. Ahora va el último bloque. El bloque tres. Y empezamos. Venga. Bueno, amigo, llegó el momento de que el tercer bloque se enfrente. Siente que van a ganar esta vez esta competición. Está muy difícil. Está muy difícil. Cocha, ¿sientes que puedes ganar esta competición? Esperemos que, esperemos que yo me pueda alcanzar. No, güey, no me quiten la gorra. Cocha enamorada. No se ve tu cara, güey. Cocha enamorada. Digo, es que no pueden verme los ojos los competidores, güey. Ah, es una estrategia que tú les sentías de hoy. Sí, amor. La madre, ¿estás listo para devorarte dos hamburguesitas? Ya, dale. Aguanta, ahí nada más para grabarte. Pues, güey, quítaselo tantito. Solo para que te lo... Nada más así, güey. Sí, ya estoy listo, güey. Ya voy a empezar. Tipo, Alan Molina o Shomara? Molina, güey. Molina, Alan Molina. Venga. Porque Molina es hombre. Come más. Díganme aquí, ¿qué desayunaron? Es que tengo que saber qué desayunaron. Mierda de mierda. Amigos, para los que no saben, la cocha es historia. La cocha es historia. Sin Instagram, todos los días. ¿Me quieren? Ey, no me estén desconcentrando, güey. ¿Qué desayunaron? Bueno, amigos, en un momento más les demostramos cómo van los chavos. Así que no se vayan. Venga. Tienes un favorito ahí en aquella mesa donde está el tercer bloque compitiendo. Verga, y es que hay alguien que anda desayunando machín, güey. Todas las mañanas veo sus historias. ¿Qué desayunaron? ¿Qué desayunaron? Y es que no desayunan, pues, pregunta a la gente qué tan desayunando. Yo creo que ese verga le trae hambre de amadere. Y ese verga va a ganar la cocha, güey. La cocha embriada, güey. La cocha enamorada embriada, güey. Venga. ¿Y qué vi? Coche enamorada. Coche enamorada. Carrizo, ¿tienes algún favorito en aquella mesa? Pidan sus rolitas. Sí, pidan sus rolitas. Ahí pidan sus rolitas. Acompañamiento gratis. ¿Sabes quién es? Ah, igual ese, güey. A ver, tú, Carrizo, no dijiste quién, güey. Sí, porque se ve muy hambreado ese güey. Y lo vimos muy palio de que vino, ¿verdad? Entonces, igual, ustedes dos van por la cocha enamorada. Venga, yo gordito. Yo le voy al señor diputado, güey. Al diputado Carvillo, güey. Sí, al diputado. Ese es mi gallo también, diputado Carvillo. ¿Quién? Yo creo que igual el diputado Pelillos, él es mi gallo. Y espero que gane, ojalá que... Está muy difícil, la neta, el trícord de Carrizo es difícil. Pero el diputado Pelillos siempre es el único que le ha dado talla en todos los retos de comida al carrizo. Así que esperemos y ya veremos. Ah, venga. Amigos, la cocha está por rendirse aquí. Llegó su camarada a echarle la mano, el tijero al mall, hacerle la segundona. Venga, venga, dale, ¿puedes, cocha? Venga, sí puede, Virga. Mira, mira, respira. Ahora sí, trago. Respiro, trago. Ahí va, ahí va eso, sí. Ahora sí, ya va el último pedacito, verga. Hey, ¿qué piensas? Verga, lo va a vomitar todo, pendejo. Para que se vaya hasta adentro, verga, hay que sumirle a la madre. ¿Qué? ¿Te rindes? No mames. Eres mi gallo, verga. No mames. Yo posté por ti. ¿Cuánto pasaste? 3,000 varos. 3,000 varos, güey. No te hagas nada. Otra más, otra más, cocha. No, espérate, tengo, es que si me paro, güey, tengo que... Brinca, brinca, brinca. Brinca, 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 brinca. Brinca, 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 brinca. Brinca, 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 brinca. Bueno, amigos, el CJ va a continuar, venga. ¿Vas? Dos. Una más. Te vas a aventar la tercera hamburguesa. Licenciado Palillo. Palillo. Licenciado Calvillo. Yo sé el palillo. Perdón, pero no me equivoqué. Licenciado Calvillo. ¿Qué pedo? ¿Vas a seguir o ya no? Sí, continúo. ¿Vas a seguir? ¿Esta es la número? Es la dos. ¿A poco? ¿Sigues? Una más, papi. Una más. Me bajaría una más, pero de nada sirve porque el carrizo ya hizo cinco. ¿Competidor Licenciado? La verdad yo ya me quedé con dos. ¿Dos? ¿Asqueado, papi? Dos porque llegar a cinco no es mi sueño. ¿Qué te pasó, güey? Te tiraron. Mierda, güey, mira. Le tiraron tirria, machín. Le tiraron tirria. ¡Vamos a la mierda! ¿Por qué es la basura? ¿Estás loco? ¿Estás loco tú o qué? Almendrita, güey. ¿Por si me dan? ¿Qué eres pájaro, güey? ¿Eres pájaro? ¿Por qué cargas tierra, güey? Esos pendejos le metieron tierra. Bueno, amigos, hemos llegado a la conclusión de este video. Vamos, no hay duda. No hay duda de quién es el campeón individual de todos. Un aplauso enorme para Carrizo. Ahora, vamos a explicar algo. Las reglas están así para quien no lo sabe. Como Jorge no participó en su título, se le quita automáticamente por no participar. Así va a ser para quien tenga un título. Si no, no participó, se lo quita automáticamente. O sea, que hoy él expuso, no jugó y perdió. Y ahora este título es de Carrizo. Carrizo. ¿Qué se siente? Campeón nuevamente en el canal. Se siente una nostalgia muy chingona por la temporada anterior. Pero vamos a echarle más ganas, ¿sí o no? Venga, venga, venga. También vamos a darle un aplauso para Charly. Que se la recorre. Por las hamburguesas. Y ojo, les tengo una promoción. Una promoción muy chida, eh. Esto para todos Tuxla, Gutiérrez, Chiapas. O para quien venga fuera del estado. El que se coma y rompa el récord de cinco hamburguesas de Carrizo. Tendrá un mes gratis. De hamburguesas. De hamburguesas de Charly, eh. Con papas. Tendrá que comer seis hamburguesas, eh. Así que tendría un mes completo de hamburguesas gratis. Inténtalo aquí. Todo Tuxla, todo Chiapas puede ir a Charly's a romper el récord. ¿Un mes gratis? Un mes, güey. Seis hamburguesas sería. Seis hamburguesas. Seis hamburguesas. Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias, Charly. Por estar aquí en Salas del Capati. ¿Dónde se encuentra Charly's para que la gente vaya y compruebe esas ricas hamburguesas? Claro que sí, estamos en la primera norte. Entre novena y décima poniente a media cuadra del parque de la Marimba. Casi, casi enfrente tenemos un estacionamiento. Y ahí estamos ubicados en la acera del lado derecho. Ahí nos pueden encontrar. ¿Qué horarios manejan ahí también? Trabajamos de martes a domingo. Desde las dos de la tarde hasta las diez de la noche. Aparte de estas que fueron las clásicas, tenemos la doble, que es doble carne, doble queso. Tenemos la de pollo que está muy buena, que es con pecho de pollo empanizado. Papas, refrescos, malteadas, papas especiales con queso y tocino. Y muchas cosas más para... Así que amigos, hay un amplio menú ahí en Charly's para degustar. Así que el récord son hamburguesas clásicas. ¿Quién ropa? Cinco hamburguesas. Serían seis hamburguesas en total clásicas. Tendría un mes gratis. Digan que vienen de Somos Cacahuates. Y tendrán el derecho de participar ahí en Charly's. Así que gracias, Mauricio, por colaborar con nosotros. Y amigos, así hemos llegado al final de este bonito video. Así que si te gustó, no te olvides de compartir, suscribirte y activar la campanita. Para que te lleguen las notificaciones a tiempo luego que estemos subiendo aquí en Somos Cacahuates. Hasta luego, amigos. Yo soy Winwicho. Alín Chaquetín. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!